Era una noche de Navidad. En la Nevada, en una pequeña casa, vivía un solitario niño de 7 años de edad. Los padres de Isaac eran muy pobres. Su sueño era tener un amigo y había un regalo muy especial. Y era una extraña caja. Allí estaba un hombre y como un tipo payaso multicolor. Isaac sonrió feliz y el payaso dijo, me llamo Lausin Jack, soy tu nuevo amigo para toda la vida y nunca me canso de jugar. Un día Isaac dijo, agarra al gato y Isaac decía, apriétalo hasta que el gato se quedó sin aire. Su padre y su madre charlaron y dijeron que debemos llevar a un psicólogo. Lausin Jack suspiró y dijo, te veré luego. Trece años después, estaba blanco y negro. Un día ya estaba Isaac. Sus padres estaban muertos. Lausin Jack, con sus nuevos amigos, con su nuevo amigo, Lausin Jack salió de la caja y lo mató a Isaac. Lo destripó, lo cortó, lo cortó, debo ir a jugar con otro amigo, dijo. Fin. Bueno, espero que les haya gustado el origen de Lausin Jack. Y bueno, espero que les guste el video, dejen mucho like y nos vemos. Chau, chau. Chau.